Grupo de Oro Presenta De Michoacán y el DIF Municipal Se realizó frente a la Catedral de Morelia La monumental Rosca de Reyes Que tenía 8 mil figuras representativas Del Niño Dios Se repartió entre más de 12 mil personas Tuvo una longitud de 2 mil metros Y un peso de 4 mil kilos Y fue elaborada por 100 panaderos del municipio Con 1.300 kilos de harina 500 kilos de azúcar 20 kilos de levadura 30 cajas de huevo 300 litros de leche 350 kilos de margarina 1.200 kilos de fruta seca 5 litros de saborizante Y 9 kilos de sal refinada Según lo explicó Oliverio Cruz Gutiérrez Presidente de la Canaimpa Delegación Morelia Con imágenes de Daniel Gómez Agencia Cuadrativis